qué tal amigos del tenis como les va tengan ustedes muy buenos días bienvenidos al circuito tenis estamos en vivo y en directo en la cancha número 1 de la sede de solís para vivir un nuevo partido en esta ocasión las cámaras de ct van a filmar a victoria blanco cabana que participa de este nuevo abierto denominado la superliga recién comienza el partido del otro lado de la red está carina gloria los primeros minutos de este partido estamos acá en vivo y en directo domingo por la mañana disfrutando del mejor tenis de buenos aires cabe destacar que ya comenzó el torneo metropolitano open este torneo por zonas que te garantiza jugar cinco partidos y que clasifican los primeros cuatro de cada zona además este nuevo formato de la superliga tan sólo participan 10 personas en cada división y el que suben más puntos en nueve partidos se consagra campeón de este nuevo formato nosotros continuamos en vivo y en directo acá en la sede de solís viendo las imágenes de victoria blanco cabana a través de www.circuitotenis.com algunos integrantes del staff dct estuvieron en cariló este fin de semana largo disfrutando el mejor tenis de buenos aires sumado a la mejor división